¿Hay alguien ahí? Aquí está todo lo que buscas. Ven conmigo. Todo lo que siempre quisiste ver en un solo lugar. Enciende los motores y pisa el acelerador. ¡Capú! Mi hermano vino desde la superficie. ¿Eh? ¿Un gemelo? Si creíste haber visto todo. Este 2022 te vamos a sorprender. Ellos vienen por ti. Oh, gran señor, que me invoca. Es broma. ¡Jamás regreses! Nos matará a todos. No puedo mantenerme al margen mientras mueren inocentes. Porque en Platinum de Azteca 7 tenemos todo. Sí, todo. Todos los...